¿Con cuidado? ¿Con cuidado, bobos? ¡Con cuidado! ¡Sí! ¡A ver, esa corona es mía! Me voy con cuidado, con cu... ¡Oye, viejo! ¡Era una broma! ¡Se va a ir para regresar! ¡Ahora vas a morir! Oye, tengo mucho sueño. ¡Me voy a robar este dinero! ¡Oye! ¡Detente! ¡Estás arrestado! ¡Vete! ¡Soy un bebé Bob Esponja! ¡Y voy a poner esto aquí! ¡Muy bien! ¡Color azul! ¡Ahora vamos con el color verde! ¡Y ahora con el amarillo! ¡Ah! ¡Se me olvidaba el rojo! ¿Lo ven? ¡Oye! ¿Dónde está el rojo? ¡Oye, preciosa! ¿Ves lo que hace esto? ¿Quieres casarse conmigo? ¡Dije sí! ¡Anda, vamos! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡El anillo! A ver... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Prendemos esto? ¿Tomamos otro? ¡No! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Sí! ¡Esto sí me gusta! ¿Ah? ¡Oye, no! ¡No te pases, idiota! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esto se está quemando! ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo una cara de idiota! ¡Ay! ¡Estoy aquí encerrado! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! ¡Esto! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Volveré! ¡Uh! ¡Perra! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Vamos! ¡Huevos de mierda! ¡No! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué de entre huevos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy un muñeco de nieve en formación! ¡Sí! ¿Me harán de hielo? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me están derritiendo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Suéltame, idiota! ¡No! ¡Que no lo hagas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.